El público, entra cualquiera, pero hay que tener permanente gente, hay que, vale, si ya había una serie de gastos, que nunca conseguí que la municipalidad se hiciera cargo, porque si hubiera ayudado un poco la municipalidad al tener un aeródromo público que ya se pudo haber pavimentado, o sea, otra cosa, turísticamente era muy importante. Bueno, nadie le dio bola. Héctor, como camarógrafo, el momento de despegar el avión y ver el lago, yo no me lo puedo olvidar. Es hermoso. Era único. Sí, sí, sí. El Cessna también era molesto, el barral ese para filmar. Claro, teníamos que apoyarse ahí, pero hemos hecho muchas cosas. Después hay una serie de cosas que son interesantes, ya más de aeronáutica, que no puedo estar. Yo me iba todos los meses a Buenos Aires con mi avión. Yo tenía la oficina, yo, desde la década del 60 y pico, yo tenía oficina en Buenos Aires, por eso yo iba uno o dos veces al mes, iba a Buenos Aires, antiguamente en auto, de luego. Y después, yo cuando tenía mi avión, me iba con el avión. Y había veces que venía y estaba, el aeropuerto, como uno maneja información meteorológica, que es fundamental para la aeronáutica. Y estaba cerrado el aeropuerto, Córdoba, no entraba ningún avión porque estaba cubierto. Y yo averiguaba, hablaba por teléfono y preguntaba cómo estaba Carlos Paja, los amigos aeronáuticos que conocían la zona. Y sí, iba a levantar, está lindo. Bueno, entonces yo salía de Buenos Aires con el avión. Venían todos por arriba de la nube, venían tranquilos. El problema es cómo bajar después. Llegaba Córdoba, decía, está cerrado el aeropuerto para operaciones visuales. Entonces yo, bueno, permítame, hago sobrevuelo, esto hay que hablarlo a la torre. Voy a hacer un sobrevuelo sobre Carlos Paja. Y siempre venía acá y entre las montañas siempre había un agujero. Vos venía el suelo, estoy a la vista. Ya venía, conocíamos esto. Y aterrizamos, cuando aterrizaban los aviones de Córdoba, nosotros aterrizamos en Carlos Paja. Bueno, usted dijo, no, ha sido una experiencia muy linda también la aeronáutica. Y bueno, son cosas que te dejan la vida. Por eso usted dijo, cuando yo me pase esto del Covín, que decía, rebobino todas estas cosas que hemos hecho. La experiencia en Forja. A mí me gustó. El aterrizaje en Río Cuarto. El aterrizaje en Río Cuarto con Cacho Estorani. Sí, bueno, pero yo de Forja digo, porque Forja era una empresa con más de 500 empleados. ¿Cuándo iba a tener yo una experiencia así? No te imaginas lo que sufrí contra la UOM, Lorenzo Miguel y todo eso en la época después de Ubaldini. Era terrible eso. Qué experiencia tan valiosa relacionarlo con el Covín, porque son las cosas que... Y yo decía, pero puta, ¿cuántas cosas hemos hecho ya? Y ya se me acabó el turno. Que sea lo que Dios quiera, te juro. Pinte, te lo digo con franqueza. Llegó el momento de, bueno, se acabó mi ciclo. Y bueno, ya está. Ya cuántas cosas hicimos. Bueno. Bueno.